El guionista Juan Ramón Pérez, con su ponencia, cuyo título él va a leer. Dije que quisiera primero agradecer a Indira Díaz y a Rodolfo Santana en particular por haberme invitado a este encuentro al cual originalmente estaba reacio a asistir. De un tiempo para acá he evitado venir a Caracas por circunstancias que no voy a contar, pero la incidencia de Rodolfo hizo que estuviera aquí y agradezco haberme equivocado y estar aquí con ustedes. Mi ponencia se llama, se lava carros, se vende chupis, se hacen guiones. Y el título de la ponencia, que a muchos le causó risa, tiene su origen en un cartel que vi en Puerto Taz donde un escritorio de abogados decía, se redactan documentos legales, se venden cauchos y se venden tetas. Este es el helado que queda en la bolsita plaza. Un poco conceptualizando en esta circunstancia, es para referirme a lo a veces, a veces lo poco serio que tomamos, la cuestión de hacer guiones. Y por tanto no tiene ninguna ponencia al respecto. La ponencia se basa básicamente en una experiencia docente que tenemos en Puerto de la Cruz. Soy de Acaigua, pero vivo en Puerto Trabajo, por circunstancias que tampoco voy a mencionar. Y tenemos una escuela de cinematografía, centro integral de cinematografía de Oriente. Pero parte de eso tenemos el centro de arte de la visual. La visual es como sabe que es uno de los mejores guionistas. Y que le dimos el nombre a ese centro un poco para homenajearlo y recorrer toda su trayectoria. Cuando vayan a Puerto de la Cruz, están en Puerto de la Cruz y en la mitad de nuestra sala. Esta experiencia docente, como le dije, nosotros reunimos una cantidad de jóvenes para enseñarles guiones. Y cuando digo enseñarles, quiero corregir y decir, pretender enseñarles guiones. Finalmente, como ustedes saben, el guión no se enseña, pero sí se aprende. Y tuvimos la dicha, por decirlo de alguna manera, de que una cantidad de jóvenes se incorporaran a esto y nos presentaran sus ideas, algunas locas, algunas buenas, algunas son costuféricas, como dice por ahí. Pero todas conservan y tienen la intención de hacer una película. Cosa que nosotros rescatamos y queremos llamar hasta el final. Sí, agarramos los cientos, no sé cuántos manuales que existen para hacer un guión de norteamericanos, gringos, colombianos, etc. Ahí no, no es catimado. Tenemos incluso un CD con 180 y pico documentos instalados para ustedes sobre cine, sobre cómo usar cine, etc. Y tratamos de enseñar lo que se llama el paradigma de construir la historia. Introducción, desarrollo, desenlace, el punto de giro, etc. El clima, todo eso. Pero con la intencionalidad de que el alumno lo aprenda o el estudiante lo aprenda y luego lo llevará, como está su derecho de hacerlo, porque así es como nosotros aprendimos la mayoría de hacer yo. Yo entré al cine por casualidad, como creo que codito entramos al cine por casualidad. Yo me fui al teatro, me fui a una oportunidad. La villa convocó a un concurso de cortometraje, hice los cambios de una obra del teatro al cine y me gané un premio, así de sencillo. Entonces, a veces no sé por qué estoy aquí hablando de cine. Sin embargo, hemos recopilado experiencia propia y ajena y creo que tenemos cierta autoridad o autoridad, pero con minúsculas para decir alguna cosita. Voy a leer. Si notan que estoy un poco nervioso, es que realmente estoy un poco nervioso. Toda reflexión sobre la problemática del guión pasa por el necesario esclarecimiento de qué es el cine y qué es el guión. Esto es lo que le enseñamos a los muchachos allá. Toda película tiene una historia, es decir, qué se cuenta, una estructura, cómo se cuenta, y una estética, que es el nivel de belleza o de armonía que pueda tener la pieza. Que obedecen a la analogía anatómica de carne, esqueleto y alma respectivamente. Es responsabilidad primaria del guionista el primer y el segundo componente y echar las bases para sugerir al tercero, que le corresponde en todo caso al director. Nosotros, por cierto, les se llaman los guionistas, voy a aprovechar que solamente hay un guionista, aquí, a decirle que el director le puede echar a perder su película. ¿Ok? Por lo tanto, le advertimos, solamente hay un guionista, aquí, creo que no hay un director. Le advertimos, le advertimos a los alumnos que por lo tanto está en la responsabilidad de hacer un guionista de hierro para evitar que estos señores, llamados lectores, le echen a perder su película. Una definición descuenta y operativa afirma que el cine es el arte de contar una historia con imágenes en movimiento. Siendo así, el cine es un arte, se necesita que el artista asimile y ponga en práctica, como todo arte, las reglas básicas que lo origen sin lugar a improvisaciones porque, a diferencia del teatro, que es perfectible y puede recrearse una y mil veces, el cine genera un producto terminado no sujeto a cambio. El cine, además, cuenta historias. El cine cuenta historias. Por lo que todos los elementos, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, etc., deben estar firmemente al servicio de esta función. Cuando aparece un mestuarista que quiere darle viso extra, como decían ayer, se pone creativo, la película puede fallar porque uno de sus elementos no está en función de la historia. El tercer elemento de la definición habla de imágenes en movimiento como característica intrínseca del cine, y principal del cine. Por lo que el guionista debe administrar la palabra con criterio de avaro. Cuando haga falta, y solo cuando haga falta, soltará una palabra que ninguna imagen puede sufrir. En este sentido, nosotros uno de los primeros ejercicios que hacemos con los ministros es que hagan un corto de 5 o 10 minutos, sin que nadie habla o diga nada. Obviamente va a haber solido incidental, un perro que lada, etc. Pero tratando de que se amarga la construcción de imágenes para que se aferren a esa definición de que el cine, imágenes, movimientos. Usando otra definición operacional, el guion lo definimos como un plan esencial de trabajo que se escribe para el director y su equipo pensando en el espectador. Hacemos un guion, entonces, pensando en ese del vivo nuestro, del vivo mortal, que es el director, pero pensando básicamente en el espectador. Este plan, por tanto, debe ser inequivo al punto de que el director no tenga otra opción que plegarse a él. Si algo puede sacarse o agregar, está mal escrito. Entonces, en ese sentido del guion es el elemento que comienza a mover la maquinaria. Es un poco el plano del que va a construir una casa. Entonces, lo definen a los guionistas como los arquitectos de la película. Nosotros, en un guion, se lo damos al director, que con ese es que va a trabajar. El mismo guion lo va a facilitar el productor, que con ese es que va a hacer su plan de trabajo. Lo van a tener los vestuadistas, los utileros, etcétera, etcétera. Es un documento sumamente importante como para dejarlo a la improvisación. Encaminados a estas dos definiciones que hacemos que los muchachos las asimilen, vemos o asimilamos, deducimos con ello que hay alguna falla básica que se ve en los guiones que uno recibe. Uno de ellos lo hemos notado, que es que el guionista no toma en serio su oficio. Hay gente que le dice, bueno, por ahí tengo un guioncito, por ahí tengo unas cositas que hice. No, un guion es un elemento, debe ser un elemento estructural. A esta falla contribuyen paradójicamente los propios guionistas, siendo en su mayoría autodidactos, todos somos de una manera autodidactos. Que ese no es realmente el problema. Y que parece no preocuparse a profundizar o aprender el oficio de construir historias. La señora Antillano decía esta mañana sobre si el cine o el guion era literatura o no. Si es literatura. Sin embargo, el punto central del guionista es armar una historia, saber armar una historia. Si somos periodistas, si somos poetas, si somos narradores, bienvenido sea. Pero lo que nosotros debemos aprender cuando hagamos un guion es articular la historia para que la historia funcione. En ese sentido, nosotros trabajamos con un muchacho, una preescaleta. Eso lo vamos a patentar porque es como una escaleta chiquita de media página, donde ellos arman su historia. Y es ahí donde trabajamos fundamentalmente durante un mes, mes y medio, para que esa historia sea consolidada, sea segura. Antes de comenzar a gastar papel, que tampoco tenemos. Antes de comenzar a hacer eso, y que esa historia básicamente sea bloque, que nadie la pueda desarticular. Ningún director, por perfectamente preparado, logre desarticular esa historia. Como ven, no pienso en ser director nunca. Los guionistas consagrados por su parte. Son celosos guardiales de sus manuales y tampoco enseñan. En ese sentido, tenemos un plan, ya que se habla aquí de la villa, en otros términos. Nosotros pensamos hacer un galpón allá que va a salir otra villita. Y vamos a llevar gente de Caracas, por supuesto, porque en Caracas hay una mayor cantidad de gente preparada encima. Por eso es que nos alegra. Y entre los primeros que estamos a ver Rodolfo, tenemos una posada en Clarines, donde ya está habilitado a Maca, la playa está a 10 minutos, etc. Para que Rodolfo nos enseñe lo que sabe de cine y de dramaturgia. Por supuesto, está extendida la invitación a otros que se quieran matar. Ya hicimos con el señor Edilio Peña una experiencia de dramaturgia y que resultó bastante interesante. Así que todos vayan a este plan vacacional de yo. Se termina entonces, mediante esta metodología de no estar preparado, hacer un producto intuitivamente construido sobre el que el director u otra persona, que también piensa que sabe hacer guiones, mete la mano, para darle cierta coherencia, la coherencia del director, y que seguramente no funcionará. La culpa será siempre del guionista, que casi siempre es esa la razón. Con todo, el guionismo es un oficio de solitario, y aunque existe la función de asistente de dirección y de escenografía, no existe la del asistente del guionista. Aunque ha cobrado fama la profesión de consultor de guiones, que nosotros, aquí se habló ayer de script doctor, nosotros en una oportunidad hicimos un análisis de los guiones, que lo hacemos regularmente, todo el que tiene un guionismo lo lleva allá, nosotros lo analizamos. Uno de los guionistas dijo que su guionismo lo habíamos convertido en carne molida, y surgió eso de carnicería. Lleva tu guion en la carnicería para que te lo acuerde. Nosotros discutimos esas ideas, tratamos de dar incoherencia, sin que el participante se moleste, y que la historia tenga esa garantía de que va a funcionar. Se trata de que el guionista vea más cine y menos películas, como dice uno de los famosos, y ver cómo los demás cineastas resolvieron algunos problemas que nosotros nos planteamos en nuestra época. Con todo esto se trata de decir que hacer guionismo es una cosa seria. Tenemos paralelamente una sala de cine donde tratamos de proyectar todas esas películas que no se ven normalmente en las salas comerciales. Hemos tenido un ciclo de furosaco, la gente se ha ido, ha vuelto, después preguntan por un japonés, cuando ven que es un japonés, pero que no hay un samurái, se van, etc. Las carencias anteriores generaron vertientes importantes. Una de ellas, que es la que no he visto mayormente, es el síndrome de las telenovelas. Te voy a contar un secreto. Un secreto, sí, un secreto, en cambio, era el término para siempre, me asusta, etc. Y por ahí se van en 120 capítulos. Entonces uno recibe historias que se llenan de ese diálogo, y uno comienza, o cuando digo uno, me refiero al equipo, comienza a tachar porque están envenenados, y creo que estoy usando bien la palabra, están envenenados por el síndrome de las telenovelas. Sin embargo, también les decimos que 5 millones de personas, y la señora Mónica Montañeda, claro, esta mañana que era entre 8 y 9, 8 y 9 millones de televidentes, prenden todos los días un televisor para ver telenovelas. Por lo tanto, es un fenómeno que tampoco debemos dejar de lado, sino buscar el de vuelta. En ese tipo de guión que se presenta así, con ese síndrome de las telenovelas, hay exceso de subtramas, donde el señor que lleva el café resulta ser el cotanglito al final, etc. Los personajes son poco estudiados, creo que ya se hablo aquí, tenemos unos personajes que son chatos, o que ya uno adivina, o que son prototipos, o ya uno sabe, este es un malandro, etc. Y los diálogos son sumamente acartonados, como el que les expliqué hace poco. También se hace uso abusivo de locaciones cerradas, eso lo hacen en las acotaciones técnicas, precisamente porque la novela empieza en los dos capítulos volando al helicóptero, etc., y que hay una metida en un cuartico de 4x4. Luego viene la consagrida docencia, pero dramática, que no la criticamos, porque se ha volvido a diversificar, como todo remedio, y que no escatima en miel y lagrimas. Y la inclusión del florero, que son personas que no saben actuar, pero es que se ven bien bonitos, y que se ven bien bonitos físicamente, y que se ven bien bonitos, y que se ven bien bonitos. Esto es lo que se ve en lo que conversamos con los muchachos, es lo que llamamos el síndrome de las grandes ligas. ¿Cuál es ese síndrome? Es que la gente piensa que si tú juegas a mi bola, al final tienes que terminar con los marineros de Florida, o qué sé yo. Los peloteros que entro, batén o no batén en las grandes ligas, son buenos peloteros. Eso no es una ley a la que hay que llegar. Pero incluso se habla de Óscar, ya sé yo hablar de Óscar, y vamos a postular, pero no sé cómo, de qué manera. Pero son lumpias malas, lumpias malas de la gente. ¿Qué hacen? Que piensen así. Un poco tratamos de replantear eso. Y yo creo que una de las cosas de estos encuentros es replantear eso. El cine para mí en particular, Juan Pérez, no sé si de ellos me llamaban Juan Pérez, el cine para mí está en retroceso, el cine que conocemos como esta sala, así, el cine más pequeño, el cine tiende a ser más pequeño, porque las tecnologías nos llevan a eso. La sala nuestra le cabe 25, 30 espectadores nada más. Y consideramos eso un logro fabuloso, porque hacemos la película en este estudio, damos la vuelta a la cuadra, hay una plaza, y ahí proyectamos, y eso sí se llega de ejemplo. Y el Regina, que es el centro comercial nuestro, o sea, nuestro Zambil, por decirlo así, allá en Puerto de la Cruz, por supuesto va más gente y consume más botufla, pero nosotros le hemos llenado la plaza varias veces, así que le estamos roncando a ese lugar. Otra cosa de los guiones que vemos ahí es que los muchachos tratan de apostarlo todo a los efectos especiales. Nosotros tuvimos la oportunidad de que alguien se acercara ya a una técnica sobre materia de efectos especiales, y lograron hacer unas manos sangrantes, unos huecos aquí en el pecho impresionante. Entonces lo que usted dice, vamos a hacer una película sobre una mano así, o una película sobre un eco en el pecho. O sea, del efecto especial se quiere hacer el peón, y es incorrecto. O sea, el efecto especial y todo lo que tenga el cine debe llevar a la historia que voy a contar. Así que nos invitamos más por ahora a estos muchachos para matar un poco de eso. Lo otro es, los consabidos pescadores de dinero que, metidos en esta onda patriótica de un poco retomar la historia, dicen, vamos a hacer una película de fulamito que es héroe de Eurica, o héroe de no sé qué, que buscan héroes de manera que el Estado lo finanza. Pero sin hacer el estudio correspondiente a lo que ese héroe significa. Nosotros tuvimos 10, 15, 18 obras de teatro con el área Moloz. El área Moloz fue una de nuestras heroínas de allá de Barcelona, en la época de la Independencia. Y cómo hay el área Moloz rondando por ahí. Y la SAE, por supuesto, es bastante. Por este problema de que como hay dinero para pagar eso, la gente se metió por ahí. Creo que debe haber un poquito más, y es que tratamos de insistir, de que la gente vea qué es lo que quiere contar y no qué es lo que me quiere pagar. Finalmente, yo me dio llamada de cinco veces. Finalmente, que se habló aquí con respecto a los quemaditos, nosotros fuimos más allá, porque estamos yendo más allá. Nosotros hablamos con los quemadores de DVD y le plan, sabemos que eso es ilegal y no sé si esto se está grabando. Fuimos más allá y le propusimos incluir nuestros cortos en los cortos que ellos quieren. Así que cuando ustedes vayan a ver allá probablemente, antes de ver Batman VIII, Rocky, no sé qué, vayan, pues es posible que vean un corto hecho en los diez.